por mucho que hagas clic en el candado de una capa indexada no se va a desbloquear soy almudena y en este tutorial vamos a ver cómo desbloquearla esta es la imagen que queremos desbloquear y como podéis observar aquí en la parte derecha de las capas si hacemos clic en el candado no se desbloquea observad también que el nombre de la capa es índice en lugar de capa 1 y aquí en la parte superior nos aparece el texto indexado entre paréntesis para desbloquear esta capa y poder editarla libremente sólo tenéis que venir al menú superior en imagen modo y aquí podemos ver que se encuentra marcada la opción color indexado sólo tenemos que cambiarlo a color rgb y automáticamente se ha desbloqueado nuestra capa si la seleccionamos ahora sí la podemos mover y el candado ya no aparece en la capa que ahora se denomina capa 1 y por qué ocurre esto pues esto sucede porque la imagen que quieres desbloquear es un archivo de imagen de 8 bits y tiene los colores reducidos a un máximo de 256 que es la calidad de colores que admiten los formatos gif y png 8 además de otras muchas aplicaciones multimedia se suelen usar estos formatos para reducir el tamaño del archivo es por eso que si te has descargado la imagen de internet es fácil que la encuentres con este formato como acabas de comprobar la solución era muy sencilla pero también es importante saber por qué ocurren las cosas si te ha resultado útil dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete aquí a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo